Hola, mi nombre es Maite y quiero presentaros mi sueño y proyecto hecho realidad. Hacer Contables, una asesoría financiera creada con muchísima ilusión con las mejores profesionales y mejores personas, Sonia Pepa y Mari Carmen. Un equipo de trabajo inmejorable para una empresa moderna en la que queremos ayudar a pymes y autónomos con sus finanzas. No solo realizando las labores típicas administrativas de contabilidad, fiscal, laboral, queremos ir más allá y ser el departamento financiero, realizando trabajos de análisis, presupuestación, gestión de la deuda de clientes, ocuparnos de la gestión y negociación con proveedores, bancos, con el principal objetivo que nuestros clientes puedan dedicarse a su actividad principal, convirtiendo costes fijos en variables, con la seguridad y confianza depositada en su equipo financiero. En Hacer Contables, en nosotras. En Nuestra Ver contamos con muchos años de experiencia trabajando en multinacionales, en departamentos financieros y de contabilidad. Y nuestro propósito es realizar y trasladar esas mismas tareas de control para las pymes y autónomos. ¿Por qué no? Trabajar al mismo detalle de una multinacional ofrece una visión más clara y amplia y ayuda a que la toma de decisiones sea mucho más acertada. ¿Te animas? La información es poder y en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo, la previsión de tus números y el poder anticiparse a los acontecimientos es primordial. Si estás interesado y quieres saber más sobre nosotras, visita nuestra página web www.hacerrecontables.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!